Gracias a Gerardo. Y miren, y una activa y novedosa propuesta cultural alista este año, la Biblioteca Departamental para todos sus usuarios en la región. Con una propuesta cultural que busca unir los museos del Valle de Cauca y regresar a las actividades lúdicas los fines de semana, la directora de la Biblioteca Departamental, Jorge Gasset Borrero, pretende dejar un sello cultural este año para nuestra región. Vamos a estar inaugurando el museo en el segundo semestre del 2023, además vamos a regresar a nuestro horario de fin de semana, la Biblioteca vuelve para que nos visiten las familias los días sábados y los días domingo, vamos a tener en nuestra remodelada sala infantil programas no solo de lectura, sino también vamos a tener títeres, vamos a tener todo lo relacionado con actividades lúdicas, el cine. Con respecto al Festival de Literatura Oiga Mirelea, uno de los eventos culturales más exitosos de la región, Mónica Perlaza reveló algunas de las sorpresas que se vendrán para este 2023. Tenemos una gran sorpresa para este año y el festival llega a su novena versión, el énfasis va a ser el cine, vamos a trabajar todo lo relacionado con el cine, desde los grandes autores a nivel internacional, pero también vamos a tener mucho talento local de autores que sus obras han estado en la pantalla grande, y además vamos a trabajar también un poquito de la música que ha estado relacionada con esas películas que hemos visto de los autores, especialmente del Valle del Cauca. Los retos culturales son grandes y los sueños de Mónica Alexandra Perlaza son que al final de este mandato la gran manzana de saber sea una realidad y que la Biblioteca Departamental sea la primera opción cultural de los caleños y Vallecaucanos. En materia cultural que todas las personas se vinculen a la Biblioteca Departamental, que sigamos creciendo en todo lo relacionado con la lectura, la escritura y la oralidad, que podamos llegar a todos los rincones del Valle del Cauca, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural y que estemos conectados con la Biblioteca Departamental como la primera opción de cultura en el Valle del Cauca. ¡Gracias!